Tocará para Gil, se impone otro centro, ahí va el Colorado, le quedó la plata a Damonte, ¡gol! ¡Gol! Estudiante de la Plata, gol del León, lo hizo Israel Damonte, sigue el platinado, Damonte haciendo una pirueta, gran definición de Israel Damonte. El centro viene profundo contra el cabezazo, ¡gol! ¡Escudero! ¡Gol! ¡De Belgrano! A los 3 minutos 40 del primer tiempo, Sergio Escudero de cabeza lo pone arriba al Pirata, tras un centro magníficamente ejecutado por el chino Celarayán. ¡Escudero de cabeza al gol! ¡Belgrano 1! Nueva Chicago 0. Para pegarle con pierna derecha el chino Celarayán. Allá va el envío del chino, viene contra él, ¡un rebote! ¡Travesaño, media vuelta! ¡Gol! ¡Mauróvalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! Cuando ingresamos a los últimos 5 minutos 5, está el tiempo de recuperar el centro y el cabezazo. ¿Qué cobró el árbitro, penal? No sé, me parece que sí, ¿eh? Me parece que marcó el penal y llamó, a ver. Y tarjeta amarilla también en la mano. Penal contra Acevedo. Ahí, sí. Y lo agarra y lo tira. Sí, es correcto. Muy bien, Penel. Si vamos a la justeza del reglamento, lo agarra y lo tira. Sí, sí, sí. Es correcto. Momento clave del partido. Para que Chicago intente descontar. Allá Valentini. ¡Lentini! ¡Gol! ¡De nuevo a Chicago! ¡Ramón Lentini! A los 42 minutos y medio de primer tiempo, descuenta para el Torito de Matadero. Por Lentini de penal. Belgrano 2. ¡Chicago 1! La importancia de este gol cuando está por concluir la primera parte. El chino, será la llamba el chino. La pelota para Óbolo. Descargó con será la llamba el chino. ¡Será la llamba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! ¡De Belgrano! ¡Del chino! ¡Del chino será la llan! ¡Para los gritos del pirata!